Al cierre de las urnas, más de un 60% de los 800 afiliados del partido habían acudido a votar. En este caso se trataba de candidatura única, la de Susana Mozo, quien consiguió un 95,7% de apoyo entre los votantes. La nueva presidenta de los populares de Fuenlabrada se ha mostrado muy satisfecha con el respaldo que ha conseguido y por la alta participación de los afiliados. Mozo cree que el resultado es el reconocimiento al trabajo realizado por el grupo municipal del PP y por el anterior presidente del partido, Manuel Molina, a quien ha atribuido la labor de unir y cohesionar al PP fuenlabreño en momentos difíciles. Mozo se plantea los próximos años como una continuidad del trabajo realizado, poniendo el acento en escuchar a la calle para recoger sus propuestas e incorporarlas al programa electoral. Dice que debe hacer un partido de todos, de las bases, compacto y que acorte distancias con el PSOE. Los buenos resultados de las europeas en Fuenlabrada para el PP no le hacen olvidar que, aunque son un paso muy importante, no hay que dormirse en los laureles y seguir trabajando porque, según ha dicho, no se pueden extrapolar los resultados de las europeas con los de las municipales. No obstante, la portavoz popular, que se siente orgullosa de participar en el proyecto del PP, cree que se ha demostrado que los fuenlabreños quieren un cambio y el Partido Popular está preparado. Y en cualquier caso, lo que tenemos que hacer es trabajar, trabajar duro con los ciudadanos a pie de calle, que es donde tenemos que estar los políticos, y escuchar, escuchar para que en el 2011 el Partido Popular gobierne Fuenlabrada. Me siento muy orgullosa, en primer lugar, de ser partícipe de este proyecto, de ser afiliada de este gran partido, que es un partido fantástico formado por hombres y mujeres de gran valía. Y luego, como mujer, pues hombre, soy la primera presidenta electa en Fuenlabrada, entonces, pues para mí también es un orgullo. La jornada electoral de ayer para los populares fuenlabreños terminó con la visita del secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, quien alabó el trabajo realizado por Manuel Molina, anterior presidente, y Susana Mozó por haber hecho crecer y consolidarse al partido.